FUERA DE LAS LEYES Cuando esto empezó, yo toco para ti, ¿hubo un momento donde pensabas que lo emotivo mandaba sobre el libro o hubo un momento que sentías que se te iba de las manos? Yo hace un par de años sí sabía que me estaba acercando como a los 10 años de esta historia pero en realidad yo hace 27 años que empecé a tocar y a escribir canciones, son casi 30. Lo que pasa es que este proyecto en concreto sí que lo considero algo como el más personal. Yo antes estaba con el grupo, con Madi, que tú eres fan y tienes discos y tal, que era un grupo muy guay, por cierto. Pero no dejábamos de jugar un poco a emular cosas que nos gustaban de artistas de fuera. Entonces cuando yo empecé con esta historia, pues lo que sí que empecé a hacer es como abrirme un poco más porque líricamente yo venía a escribir en inglés y pues escribí en castellano, pues no es sencillo si quieres hacerlo de una forma personal. Pero tampoco comencé esta historia pensando que iba a durar tanto, sino eso fue como una cosa que explico en el prólogo que surgió por Ricky Faldner, que me propuso grabarme un disco por amistad de varios años, es un tipo que yo le tengo mucho cariño. Y bueno, pues cuando pensé en esta idea de lo del aniversario, pues lo primero que tenía en la cabeza, pues vamos a hacer un disco recopilatorio, ¿no? Pues es que es como muy soso, ¿no? Yo quería agradeceros también a FNAC, a vosotros y al público, pero ahora mismo sobre todo a Ramón, que me haya dado esta libertad tan heavy, porque realmente no he sentido que esto fuera un encargo, yo siento que es un libro de los dos, ¿no? Me ha dejado bucear en sus diez años con una libertad absoluta y me ha dejado aportar mi imaginario, ¿no? Para mí el reto más bestia en este libro, cuando se transformó en esto, porque en un principio iban a ser veinte ilustraciones y un libro de cien páginas, fue el poder combinar tu imaginario, mi imaginario, y todas las fotos que registran momentos concretos de tu carrera. Después de esto, lógicamente sí, durante el proceso yo he perdido absolutamente la perspectiva. Es un libro que para mí ha sido absolutamente visceral. Además, yo venía de la sed y venía con un desgarro muy bestia, pero era un desgarro que había sido muy pensado y repensado y estructurado y reestructurado y podado. Y en el libro de Ramón lo que he podido hacer es volcarme sin ningún tipo de teoría, o sea, no he teorizado absolutamente nada. Se oye un murmullo en el firmamento de su cuerpo de su cuerpo de su cuerpo Gracias por ver el video.